La colaboración público-privada suele dar buenos resultados, sobre todo si desde el ámbito público se deja actuar al privado. Esto es lo que ha sucedido en IFEMA, que por consenso nombró a Clemente González Soler, presidente de Alucoy, como presidente de IFEMA. González Soler, predecesor en el cargo al actual presidente, José Vicente de los Mozos, aplicó criterios empresariales a su exitosa gestión. Los datos hablan por sí mismo. La institución ferial contribuye a la economía madrileña con más de 4.300 millones de euros e invertirá con fondos propios 180 millones de euros para ampliar sus instalaciones. Sin duda, la filosofía del empresario ha sido clave para motivar a la plantilla. Solo puede haber dos tipos de empleados, los que venden y los que ayudan a vender. Gracias. 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 Gracias.